Aquí, una decisión, si vamos por la barrera o si subimos para, o vamos a empezar, vamos a decidir si aquí por la barrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.